¡Ole! ¡A esos cargadores que sacan a hombro nuestras procesiones por semana salta! ¡Ole! ¡Y se fue un gole cuando con tu hombro el paso levanta! ¡Qué gran majestad sacando procesión de alcanzar! ¡Llevas el compás que marcan las olas del mar! ¡Besan con la santa ventana y balcones porque tiene el duende de tu caminar! ¡La pata gaditano con el tiro en tu mano la señal de compás! ¡La pata es el martillo pa' cargar un poquillo por lo tradicional! ¡La pata es el martillo pa' cargar un poquillo por lo tradicional! ¡La pata es el martillo pa' cargar un poquillo por lo tradicional! ¡Que con sangre y con sudor una voz emocionará! ¡Y tú, mamá! ¡La pata es el martillo pa' cargar un poquillo por lo tradicional! ¡La pata es el martillo pa' cargar un poquillo por lo tradicional! ¡Unos cantan a su tierra y otros hagan procesiones! ¡La pata es el martillo pa' cargar un poquillo por lo tradicional! ¡La pata es el martillo pa' cargar un poquillo por lo tradicional! ¡La pata es el martillo pa' cargar un poquillo por lo tradicional! ¡La pata es el martillo pa' cargar un poquillo por lo tradicional!